Hola escritores, aquí estamos en GTA, ay, pero Robios, pero no es GTA Bueno, estamos en grabaciones de Robios, ahí está, veo en pantalla, es un juego que me gustó mucho Es muy fácil y se cubra cuatro días, es muy fácil ganar y mucho mejor Y nada, escritores, vuelvo, Nitro Bueno escritores, estamos aquí, ahí tenemos nuevo juego de esto, vacaciones Bueno, esto ya es todo Bueno, aquí estamos aquí, aquí hay más gente de ahí, más barcos Este no es como el 6, ese es malo, no es como el 6 Y bueno, ahí está todo el mundo Mejor le metemos barco y si no, se va a ir todo el mundo del barco Bueno, entramos, ya somos, bueno, 13 personas, estamos bien Y nada En vez de ahí, hasta aquí digamos, a ver si cuatro años la haremos A ver, a ver, es bueno, escritores, después volvemos Aquí todos estamos aquí, aquí, ya el punto de ahí, mira ahí está, aquí dice bueno por del aire 36 pero mejor necesito un amigo mejor están ojalá necesito así siempre que pita el trono va pasando y bueno se recuerda 40 minutos bien ahí traemos la guisa 30 minutos y bueno mejor pegamos aquí es un barco chudísimo yo uso el led mientras está así como queda y bueno no titores no como es el sitio va a tener más peor va a entender es bueno me aviso bueno de esta más atrás es mejor que esto a ti si no personas se mueven y bueno a veras a cogeraos yo también cogeraos bueno bundo rumbo a la edición a la mierda vaya mira el motor está atropeado bueno ahí está el puzán de la edición necesitamos a resolver de la edición si no movemos a todos ahora una serie se mueve en el final si tera en el final es tera es bueno ahí está el modo de la edición es ptc dice nooo a mi madre ha dicho hay madre he dicho bajamos bajamos el barco más es serio y no bajamos el barco es de mi agencia Es bueno Cogemos Bet, Maeda Ay, vete Vayamos rápido a la botella Si no Si no Somos cuenta de vida Si no volvemos Eh, hay botella aquí A ver Bueno Me dejó Para el billo, el 16 Pero bueno, ostia Estaba cremando, corre Corre, corre Corre, corre Si no, el barco se va a bajar Ay, madre Este tío se va a morir Corre, corre, corre Corre, corre Coño, no me voy a dejar subir Me saco una leche Vale mía, vale mía, vale mía Vale mía Vale, pues vamos a afuero Antes de la vuelta de Vira Vamos a bajar más Ahí coño Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga El pollo, lo soate más El pollo, lo soate más Ay, el malo es ese tío Bueno, el fuego ha apagado, mejor, pero bueno, ahí va, un pitoso muerto, bueno, vayamos el nuevo terreno de Aizio. Limpiate. Vale, necesitamos más era en la construcción del nuevo terreno de casa. Ahora si sale ya, bueno, bueno. A la uva. A la uva. A la uva. Joder, rápido. A ver si está, madera y construcción. A ver si se haga ya. A la uva. A la uva. Vale, no existe estos dos. Pero bueno, ahora coge madera. Coño, ahí está. A la uva. 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 El tío sema a mi. Hay que hacerme el suene. Ahí está el tío. Dormiendo. Esta yo también durmiendo. De Asus. De... Decirle cosas a otras. Pero bueno. Todo lo a ti. Todo lo a ti. vamos a ir vamos a ir ay chucha coño y esto eeeh 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 tinta de bebé a mi mamita soy yo soy yo chaval, ¿tienes que ayuda de bebé? tinta de bebé, ¿que ha pasado? bueno, dormimos, voy a poner el día día uno día uno día uno está bueno a ver, tinta de bebé este uy, yo si eso me llevo trayecto es bueno este es muy chica ahí está bueno eeeh bueno, si está comida, la bebé si no va a morir vaca rota si no va a morir ambelisimos y bueno bueno, 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 bueno ahí está comida comemos 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 a ver si ahora sí ahora sí eeeh 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 bueno, no lo sé que hice persona o mi marco padre que seáis y bueno, no lo sé ¿que pasa? ¿debe salido el vídeo? bueno voy a poner música a ver si no ahí está no, bueno si, será eso va a volver pero bueno no 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 bueno, de rayos madre mía otra de rayos otra de rayos la de rayos el la 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 ¡Gracias! Ese necesitamos a Cocos Bueno, tenemos Cocos estos Hostia, el agua está subida, corre, 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 corre Sube tu file, sube, 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 si no me va a morir al final Tito, si tu che, no me va a morir al final, si no va a pasar el mismo replicado en base Eh, hay parte, ¿alte dice? Ok Ahora, ahora, ahora Van a morir aquí Uh, ajusto esta Ajusto, wey Ese, pásate esto Que hay papel y otro papel Bueno, uno, uno No, no Vale, empecé a bajar de agua, además Mira, mira, mira como esta Mmm, de acción Mira, esta abajo, ¿ves? Bueno, la casa estaría destruida ya Claro, me esta allí, esta, esta Bueno Ahí está, pues vamos a Yogar A Yogar y casa Y bueno Está bajando el sol Y bueno Está bajando el sol Y bueno Y bueno Y bueno Dos horas después A ver que pasará O no No, no sabemos si no ha pasado o no No tiene ni nada que no va a pasar Y bueno Otra vez fuera Y me han traído mi sitio Y bueno Si no Otra vez muestro Si no Estabamos miedo Esto está pasando Estabamos miedo otra vez Y bueno, a ver que hice Eh, no estaba en el mundo Estaba Gente a la porca Está bueno Somos Cito Bueno Seis Seis personas Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, estamos Otra vez ha vuelto Vale, me he hecho alguna Otra vez ha vuelto ¿Eh? ¿Eh? Eh No entero porqué Están haciendo O no lo ha hecho No entero porqué O está hecho O está bajando O está bajando El problema Vale, están ocupados Mejor aquí Mejor aquí Vale, ponemos Día Mejor Día Tío 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 Ahí está Está bajando El color blanco Y para que lo veas Se ve, no la deja de morir tanto 10-2 10-2 A ver si hago tomo agua tanto Ni nada muerto, ni nada Vamos de vivos Bueno, una marcha no me lo voy a caer No me lo voy a caer Faltan 2 años igual 2 años igual, faltan años Y el juego, no real Y el juego Si no, se van a tardar meses a completar la misión Voy a hacer mucho mejor así el juego Si no Mira, mira como ha hecho Es bueno Tío, despierta Ya es tío Despierta Ahí está Es bueno Bueno Bueno, a ver si es Ok Mira, ahora estoy yo hablando yo Bueno, ahí está mi nombre El canal Que deis Se vi Y la de visión Eh Ah, a ver A ver Ah, no Ah, no A ver A ver A ver A ver esto es el arco ahora tenemos el arco escapamos de la que eches estamos a venta de madera estamos a venta de madera estamos a venta de madera vamos a ver vamos a ver voy a ver esta vaca vamos a tapar a ver si es tapado si o si por que es un torre uuuh es un musero no veamos que se va a tener problemas uuuh corre van a morir mejor subo otra vez dios sea mi adios es vaca no es vaca aun se va a dar el pase es vaca va a dar el pase es vaca mieta este noto mieta este noto es vaca es vaca a la vez, cara. ¿Por qué estamos zapados? Madre mía. ¿Por qué y tanta? No ha arrasado. Me dio shock. Vaya, otra mano más. Mira qué será. Esto es un evento. Hola, ese tío está joven. ¿Qué billeta son? Bueno, pues vamos a la base. Vale, vea que se va a pasar otra vez. ¡Oye, se cayó el fuego al fuego! ¡Oh, oh! El baipito no lo podemos poner en el fuego. Genial. Es lloviendo y no se puede tener el fuego. Vamos a ver este mal. Vamos a tener más. Ay, 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 ay. Bueno, estamos por la gente. No mucho. Esta habitanza. ¡Pero es que hay el trueno de esto! Al menos. A ver de mirada. Para. A buscar. Ya suces. Ahí estás. ¡Frofe! A ver como subimos Ahí está, ahí está A ver no, una Dos A ver que es el horario Nom, nom Ok Bueno, el video es igual, ¿vale? Ah, eso es yo solo Es de personas Está bueno O meter dentro de la cima Y meter el El estilo de risa Bueno, Toffee No está mal Bueno, vamos a la base Bueno, el viejo se va a ir dentro de la base Vale Vale, vale, vale Mucho mejor, mira, ha escuchado la cama y todo Mucho mejor ¿Ve? ¡Todo aquí! ¡Sinâmple! Ese es la sucesa Hay una de las vidas Y nada, si no se siguen Si el destino se va a entrar otra vez A ver, no hay que irse, no hay que irse, no hay nada, hay que irse, ahí estamos mis, a ver, un, tres, cuatro, cinco, Ahora le ponemos día, día, tres, estamos día tres, falta un año de cabellar en el juego, el trabajo ya hice, día tres. Bueno, estamos apretados, llevar tu riesgo a algo extraño, no sé si va a tener poemas o algo, no lo sé, en un puro de Yuyu le va a tener poemas. Mejor quitar música, no me hago mucho ya, ahí está, quitar música, está bueno. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cinco, seis, ABPT, uno, dos, tres, cuatro, no, no, uno, dos, tres, cuatro. Somos cinco personas aquí, cinco personas, a vivos, estaba, estaba a, estaba a tres, ya somos cinco ya personas. Mamma mía. Bueno, podemos, muchísimas. Bueno, sí, sí, tío, o sea, normalmente juegan y sí. Eh, a mí ya. ¡Coño! ¡Junto visto! ¿A qué habíste visto? ¡Oh, oh! Se va a agradecer. ¡Hostia, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Un teido de arena! ¡Corre, güey! ¡Madre mía, ya no es la vez... ¡Qué, güey! ¡Qué gano de aquí te he visto! ¡Qué gano de ahí, víctame a pasarlo! ¡Dios, qué gano de ahí, víctame a pasarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5 Mejor metemos a cueva y si nos ha caído el combio, estamos jodidos Entramos Entramos a cueva, señores A ver si tiene cueva, estamos asambados de dentro Que roo es eso? Jamás que es esto? Estamos de tromucan? Y por que veo trampa y todo? Eh, what? Aparta chicha, no es... Quintana debe haber ruido? No! Estamos fuera, estamos jodidos ¿Otra vez a ti? 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 ¿Otra vez? Mejor corre A correr ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! No. Me estaba en la máquina. Ahí, madre. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Estaba subiendo. No me va a gustar, no me va a gustar. No, una cayó. Ahora somos cuatro. Ahora somos cuatro. Un compañero ha caído. ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ostia! 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 ¡Corre! ¡Ya atrás! ¡Ya atrás! ¡Esa es la ilusión! ¡Capamos! ¡Salimos de atrás! ¡Yuu! ¡Está subiendo! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡No me caes encima! ¡Por favor no me caes encima! ¡Vale! ¡Estamos amados! ¡Ostia! La lava está subiendo. No me gusta. ¡Vale! ¡Vale! ¡Somos cuatro personas! ¡Vale! ¡Mira! 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 ¡No! ¡O no tapamos! ¡O estamos afuera! ¡Vale! ¡Tira! ¡Tira! ¡Este uno en el minuto! ¡Ya la hagamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la hagamos! ¡Ya! 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 ¡Ya la hagamos! ya veo otro veo entraña acabo martita vamos aquí quitar la vida ha pasado Corre, a mí, corre Si no, me va a llevar A la mierda, chaval Ah, no Se ayudó a la va Bueno, estamos salvados Han traído personas adentro Amiga, salta ahí, salta más Oh Ese remoto no me gusta Ese remoto no me pinta nada Oh, no me guío Un portal me va a salir Ay, no Oh, no Oh, no, no ¿De dónde? ¿De dónde? Corre ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 ¡Me jodió! ¡Me jodió! ¡Me jodió! ¡Me jodió! ¡Me jodió! ¡Y ahí! ¡No me da el tema del polio! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Hijo de la puta tierra! ¡Mめて! ¡Me meto mi casa! ¡Está, ah! ¡No me bajgs! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Hijo de la madre, me estaba a puto de morir No me, tío, a puto de morir, chavales A puto morirme Madre mía Está a puto de vida Reponerse, por cierto, de vida Eh, yo voy a ir a la escritura Madre mía, ha entrado, ha entrado a la casa Sabarre, a puto, a morirme Mejor no salgo Eh, PZT PZT No puedo salir Está en la lluvia de verde Horrativa ahora Tío, madre, este de lluvia Por qué no hay verde y te va a creer Mira Día Cuatro ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se ha parecido Ayudame, el tío No me puede salir Ayúdalo No, me va a morir ella Ya me va a morir a ella Eso se ha marado Que no puede salir, me va a morir Estaría chica por cierto Voy a con el día Espera 4 Ya 4 Ya 4 Hoy es el día y el día 4 Ya Mejor sumo más Sumo más montaña Otra moto Otra moto Mejor sumo más Hasta el juego Corre Perdón el señor Espero Sumo más Es más de este A ver si sabamos Sí o sí Tiene un mera Último Por favor Yo El propio El propio El tío no está Según el tío Todo Todo el peto hundido Para llevamos el tío Podríamos el tío Para subir De verdad Por qué baja y subir No entiendo por qué No entiendo por qué Va Salmamos Salmamos Y a ti Y YouTube A ver A ver Qué hice Bueno Ahí está Todo Por favor Tiene un Subo de agua Más Si no Mira Mira Se está Uniendo Ya Yo De ahí Se copeta Es Trata Un día Claro Está Uniendo De ahí Ya Nada No hay otra Estamos Ojo Dios Estamos Jodidos Estamos Jodidos Es De fin ¿Eh? Un cútero Un cútero Un cútero Pide Aquí Ya estamos Somos Tres Personas Bueno Cuatro Baja Baja Cadera Por favor Baja Cadera Joder Sabamos Ya Ya Dios Mío Dios Mío Chaval Dios Mío Sabamos De ahí Se a hundar Allá Si han hundido Es como petito Eh Va a tener algo Ay No 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 Estamos Joyos Estamos Joyos Ahora Te tienes Te tienes Eh Te tienes Que Quanti No 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 Eso No 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 lo sé no lo sé oh no, mucho triste aquí va a pasar algo ¿eh? no, mira, ¿de qué? ¿qué? ahora coches y al fin y al cabo no eso no va a tener problema al fin y al cabo no es raza humana falta mucho de de petróleo falta mucho de cable de petróleo ese es el fin de carbono estaba tratando de la paleta estaba tratando de la paleta si no en la tierra sale rojo en caliente a mí no queremos sale mía mía la isla bueno, ya no está la uve cogimos bueno soy ellos de nada y todo una marcha aún ha matado ya perdió el día se ha perdió no va a pasar o sea la gran rostro es una buena maqueta eso va a ser ¿Es pesa? Claro, no puede quitar la isa. Es un parque de turnos nuevas. Por el chiste, estamos jodidos, jodidos y jodidos. Si no iba a pasar esto. Esto es pesa que están haciendo. Esto es robo. ¿Qué? Mi madre de mayo, tío. Bueno, este tío se quedó en el barco de la noche. Ahora somos dos. Ahora somos dos. Se había retirado aquí. Se le venció. No, el tiramos al rey ya. El tiramos. Ahora, hasta la mirada. No. Camiones. Oh. Ahora, se va a decir aquí. Esto es mental tiro. Ahí no se vale la mirada. Hombre. Bueno. Tres, seguid el tío. No, no desucida más y no también mucho. Si no, si no me pasé de esto. Bueno. Me parece ya. Cuando haces las puestas. Un saludo. Bueno, bueno. ¿Qué te, qué te? ¿Se ha us...? Madre mía. Ese tío ya sabía que pasaría Bueno, pasamos Cayeron, cierro puestas Pasamos en la tierra, Isla Tienes cuatro años, aguantado Tienes cuatro años Chaval, chaval Tienes cuatro años Tienes cinco años Uno, dos, tres Y cuatro, cuatro, aguantado La idea Dios mío, chaval Y este pocito Bueno, dejaban La idea Ay no Ahora, dejamos el tiro Se les fue de la visa, trajero Ahí tiene un puyoto Guau Y sí Guau chaval Guau chaval Gracias por ver el video.